Esa era mi esperanza Más ya que a sus flugores se opone el hondo abismo que existe entre los dos Lo que yo sentía, amor, no se acabó Adiós por última vez ¿Pero en qué momento dejaste de sentir? Amor de mis amores ¿Pero qué pasó? Explícame, me merezco lo explicación Adiós de mis tiniegos Esencia de mis bloques Adiós mi lira de poeta Mi juventud Mi todo Adiós Adiós pero nada más Por hoy Te amo Quimera Mi hijita de mi amor Música para tu alma No puedes dejarme ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Te está robando el corazón Ese cariñito que ayer me tenías y ahora se ha acabado Me voy con mi pena, con ese dolor, con esta tristeza ¿Qué me has pagado? Que me has pagado y por eso estoy llorando Y cuando ya no me quieres, mi amor, no preguntes por mí Si has olvidado aquella noche de luna Cuando me besaste, cuando me abrazaste, cuando me juraste No me dejarías que nunca jamás me abandonaría mi vida Sabes mi amor, todo el tiempo que he pasado sin ti Solo has servido para extrañarte, anhelarte, pensarte ¿Qué te está pasando? No me heщёjito que ayer me abandonaría mi vida No puedes dejarme que te está pasando, te está robando el corazón Ese cariñito que ya no tenías que ya se ha acabado Me voy con mi pérdula, con este dolor, con esta tristeza Que me hagas fallar, por eso estoy llorando Cuando ya no me quieres mi amor, no preguntes por mí Si has olvidado aquella noche de luna Cuando me besaste, cuando me abrazaste, cuando me juraste Que no me dejarías, que nunca jamás me abandonaría Cuando me besaste, cuando me abrazaste, cuando me juraste Que no me dejarías, que nunca jamás me abandonaría ¡Suscríbete al canal!